La experiencia en estos años de servicio, ¿verdad? Hoy en el Día de Maestros, estamos recogiendo aquí en este evento. Pues, hubo de todo. Satisfacciones, sacrificios, desveladas, preocupaciones, de todo. Pero aquí estamos. Bueno, pues, son los maestros que hoy, 15 de mayo, pues, festejan los años de labor, los 20, y, pues, formando meditaciones de muchos muchachitos. Así es. Así es. Y también, pues, es la vida, nos dan motivos para seguir viviendo los muchachitos. Soy la maestra de Hutencia Alfaro. Soy maestra de Educación Física. Soy maestra de Educación Física. Gracias.